¡Moscas! ¡Moscas! ¡Qué bajón! ¿Qué quieres? Somos sapos. Los sapos eras tú. A mí esto me ha tocado la reencarnación. Yo me llamo Marcelino y antes era abogado del Estado. ¿Y cómo es eso de ser humano? Naces y ya te dan un tortazo en el culo. Tienes que aprender inglés para no ser un loser. Contraer las calorías, los triglicéridos, el tránsito intestinal y capó. ¡Qué panoli! Si yo fuera humano Me dejaría una melena Y me llamaría Braille A las becas me voy a mudar Y algo en chino me voy a tatuar Aunque no lo entienda Si yo fuera humano Me haría chofer del equipo femenino de voleiplaya de Suecia Creativo, hippie, con de bombiband Cualquier cosa para no currar Me compraría un chihuahua Una cama de agua Y una mega fuente de jamón Me enamoraría Mogollón Adiós figura ¡Muñón! Nunca se sabe lo que vas a hacer en la próxima vida Y yo viviendo en una charca Aprovecha bien esta Finísimas de Campofrío Si yo fuera humano ¡Muñón! ¡Muñón! ¡Muñón!